El antivirus tenemos cuatro detectados en todo el año. El gripe A es un poco lo que está floreciendo ahora y hay virus circulando y donde por supuesto estamos extremando todas las medidas preventivas, por eso instamos también a toda la población a que pueda vacunarse, a las que están obligatoriamente con ciertos factores de riesgo también, pero instar a toda la población a tomar las medidas preventivas para que este embate de gripe A, que por supuesto va a venir y con fuerza como lo veníamos predeciendo ya conjuntamente con el incremento de casos de dengue. ¿Hay confirmadas muertes por gripe A, doctor? Hay confirmadas dos muertes por gripe A, una en abril y otra en marzo, o sea no han sido recientes, sino que han sido de esa época del año con pacientes con comorbilidades, significa que estaban enfermos de otras patologías y que lamentablemente tuvieron su deceso, pero ustedes han visto que hay virus circulando en todo el país y ha habido muertes en distintas provincias, por eso tenemos que exagerar los cuidados, instar como bien decía a la población a vacunarse y a tomar las medidas profilácticas para que entre todos mermemos la posibilidad de gripes y de influenza en esta época del año. Nosotros hemos iniciado ya la campaña de invierno y en esa campaña de invierno no tan solo están contempladas las infecciones respiratorias bajas, sino que también el tema de la vacunación propiamente dicha. Gracias.